Voy caminando sin saber nada de ti ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfechos por olvidarte al fin de ti como soy él Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Dueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más Dueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!